Vengo a darte todo lo que tengo Vengo a que me des todo de ti Vengo a que me lleves un mar adentro Vengo a hacer tu vida más feliz Si me das la espalda, me tendré un espejo Si me dejas sola, guardaré muy ciega Si me desconecto, se apagó mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Vengo sin rencores ni secretos Traigo en mi equipaje, limpio el corazón Soy a la medida de tus besos Eres la medida justa de mi amor Si me das la espalda, me tendré un espejo Si me dejas sola, guardaré muy ciega Si me desconecto, se apagó mi estrella Dime quién te alumbra, dime quién te eleva Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Con un poquito de tu paz Con un poquito de mis sueños Con caracolas de tu mar Y hierbabuena de mi huerto Con la ilusión de un carnaval Con el silencio de un desierto Yo te daré, tú me darás Y así será nuestro universo Yo no soy yo sin ti Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Yo no soy yo sin ti Tú no eres tú sin mí Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti Tú no eres tú sin ti